Amo lo que veo y lo que ocultas Amo lo que muestras o insinuas Amo lo que eres o imagino Te amo lo ajeno y lo que es mío Y amo lo que entregas y lo que escondes Amo tus preguntas, tus respuestas Yo amo tus dudas y certezas Te amo lo simple y lo compleja Amo lo que dices o lo que callas Amo tus recuerdos, tus olvidos Amo tus olores, tus fragancias Te amo en el beso y la distancia Y amo lo que amas, yo te amo Te amo por amor sin doble filo Te amo y si pudiera no amarte Sé que te amaría, amo lo mismo Y amo lo que amas, yo te amo Te amo por amor a dar lo mío Te amo con orgullo de quererte Porque para amarte yo he nacido Amo lo que seas y lo que puedas Amo lo que afirmas, lo que niegas Amo lo que dices, lo que piensas Te amo lo que mides y lo que pesas Amo lo que atrapas, lo que dejas Amo lo que atrapas, lo que dejas Amo tu alegría y tus tristezas Te amo en la carne y en el alma Te amo en tus crisis y en tus calmas Te amo lo que atrapas, lo que dejas Te amo lo que pides y regalas Amo tus caricias, tus ofensas Amo tus instantes y lo eterno Te amo en tu sino y en tu infierno Te amo lo que amas, yo te amo Te amo por amor sin doble filo Te amo y si pudiera no amarte Sé que te amaría lo mismo Y amo lo que amas, yo te amo Te amo por amor a dar lo mío Te amo con orgullo de quererte Porque para amarte yo he nacido Te amo con orgullo de quererte 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 No me importa si estás sola, tampoco con quién Si va a ser, será en su momento Y aunque muera por tu amor En este oscuro y profundo silencio Que se extiende hasta sentir que estoy muerto Seguiré diciendo Que no me importa si estás cerca o estás lejos Descubrí que nuestro amor no tiene tiempo Y no me importa tu pasado ni tu cuerpo Por mil vidas yo te espero Y no me importa lo que digan los ajenos Porque todo lo que siento pasa de dentro Y no me importa nada y seguiré diciendo Si va a ser, será en su momento Y no me importa nada y seguiré diciendo Si va a ser, será en su momento ¡Gracias! ¡Gracias!